Se encuentra con nosotros Carlos Abadía, ex viceministro de Salud. Buen día, feliz Navidad, ¿cómo la pasó? Bueno, muy bien, en familia y muy bien. ¿No se vio afectado por el apagón nacional, sin luz y sin agua? Particularmente no, por un asunto que tenemos una planta eléctrica en el edificio, pero sí hubo una dificultad en el país tremenda en ese sentido. Bueno, las personas no se esperaban un apagón a nivel nacional. Así, prácticamente nacional. TESA ha descartado que esto tenga que ver con la empresa minera Panamá y que fue algo relacionado a una falla en la subestación 1, ubicada en Condado del Rey. Sí, pero parece que no. Estuve escuchando, leyendo amigos míos, ingenieros eléctricos, explicando técnicamente el asunto. Doctor, hablemos sobre el tema, la caja de seguro social. El futuro del IBM, o sea, cómo los ciudadanos podrán tener fe de que algún día la caja de seguro social podrá ser rescatada de esta crisis en la que se encuentra. Yo recuerdo cuando, para el año 2018 aproximadamente, el entonces candidato o precandidato presidencial, porque no se habían hecho todavía las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático, pero el que se perfilaba para ganar esas primarias era el señor Laurentino Cortizo. En efecto, se dio. Y durante esas primarias y posteriormente a la candidatura presidencial, el señor Cortizo hizo énfasis en la caja de seguro social, que se debía en este quinquenio resolver la crisis de la caja de seguro social. Han pasado ya casi cinco años. Las medidas han sido invisibles. No sé usted cómo las califica. Mira, ha sido una irresponsabilidad total del actual gobierno, pero creo que tenemos que ser muy justos en este asunto, o señalar las cosas como son. Tanto los gobiernos de Ricardo Martinelli, de Juan Carlos Varela y el actual, no hicieron nada en esto, pasando el costo político, según ellos, para el otro gobierno, pero lo que ha sucedido es que le ha pasado lo que va a ser el costo económico para los cuatro millones de panameños. No queremos que es la caja, es los cuatro millones de panameños. Esa irresponsabilidad hay que enfrentarla, indudablemente, de forma inteligente. Eso sí, va a tener que hacerse, explicarle a la población el porqué del problema, las diferentes alternativas que existen, y qué sucede si esta alternativa no se usa a hacer esto. Esto es lo que tenemos que hacer, porque tampoco se puede imponer nada. Ejemplo, lo que acaba de suceder al querer imponer la reforma de un contrato minero, y no nos olvidemos que en el gobierno de Martín Torrijos se impuso la ley que llamaron, un grupo llamó la ley de la muerte, se impuso, que tuvo que echar para atrás. Esa ley, yo recuerdo, se aprobó en segundo debate un domingo, se esperó que amaneciera, se quedaron los diputados, y en la madrugada del lunes, estando ahí, aprobaron el tercer debate, y en la tarde del lunes estaba sancionado y todo. Y explotó el país también. ¿Por qué? Porque no hubo la consulta, no hubo la explicación. Yo creo que hay que hacer esto, pero paralelamente va a tener que buscar credibilidad en la caja. Hay que hacer reforma de la ley en su parte administrativa. La responsabilidad que el director y la junta directiva deben tener. El control de los nombramientos. La responsabilidad de los funcionarios. No es posible que tenga empresas que tienen un año de morosidad, seis meses de morosidad. Tú estás moroso en el banco o en tu cooperativa, y a los dos meses ya están tomando medidas. Entonces, ¿pero qué pasa? No hay culpabilidad, no hay sanción. Entonces, tú tienes que reformar esto para que las personas tengan credibilidad de la institución y darle esa credibilidad es necesaria. Esto nosotros tenemos, y digo, y tener, y no un diálogo de un año ni nada. Esto es presentar porque se sabe el problema, se saben las diferentes alternativas. Hay que explicarle, bueno, ¿y qué pasa si no hago esto en este asunto? Porque, insisto, no es un problema de los 300 mil pensionados. Es un problema de los 4 millones de panameños en ese sentido. ¿Cómo tomar esas medidas tomando en cuenta que hay personas que han estado, han integrado la junta directiva de la caja de seguro social, pero al salir han dicho que eso es espantoso? Bueno, la junta directiva de la caja de seguro social, que solamente se encarga de dirimir asuntos internos, de despidos, de sanciones, pero cuando se van a tomar medidas enormes, hay que consultarle a una persona, hay que consultarle a diputados. ¿Por qué para tomar medidas a lo interno de la caja de seguro social hay que consultarle a diputados? Bueno, por eso es que vamos a señalar que lo primero que hay que hacer es revisar eso. Lo primero que hay que hacer es darle la fortaleza a esa institución como la tiene lo del canal, guardando proporciones, pero la tiene el canal en eso. Ellos no consultan a nadie en ese sentido. ¿Ves los mejores intereses para el canal? Es lo mismo que hay que hacer. Pero también tenemos que limpiar la caja por dentro para que tenga la moral en el sentido de plantearla y tener credibilidad. En su momento el director de la caja de seguro social, Enrique Leo Cortés, recomendó que algunas de las soluciones para solucionar la crisis de la caja de seguro social era elevarla, ya que usted menciona el canal de Panamá, a rango constitucional para que operara igual que el canal de Panamá. ¿Usted cree que esta sería la solución que solamente escrita en la carta magna ya el problema de la caja de seguro social quedaría resuelto? No, porque no has curado el cáncer que tiene interno. Tienes que hacer todas las reformas internas que señalo para poder hacer eso. Si no hace esa reforma interna, por más títulos que le ponga va a salir la misma situación. Diputados mandando los nombramientos. Hoy día, si no me equivoco, la proporción de trabajadores de la salud y trabajadores administrativos es 50-50. Cosas que nunca sucedió en ese sentido. Y comenzaron a bajar en un momento dado y de nuevo. Si nosotros no saneamos la institución dándole fuerza moral y respeto, nosotros no podemos hacer nada en ese sentido. Y lo que se hiciese sería efímero en esto. Entonces tenemos que darle esa seriedad a la institución. Ya que usted menciona el tema de los administrativos de la caja de seguro social versus al personal de salud, recientemente la caja de seguro social emitió un comunicado porque se ha cuestionado la cantidad de funcionarios en la caja de seguro social versus aquellos que se encargan del tema de salud y que en comparación a otros países nuestras cifras son escandalosas. Le leo brevemente lo que dice este comunicado que emitió la caja de seguro social recientemente. Específicamente el 19 de diciembre del año 2023. La caja de seguro social no ha aumentado la cantidad de funcionarios y fortaleza la atención de la salud. Un total de 235 funcionarios menos refleja en los últimos cinco años la caja de seguro social producto de la política de austeridad, en la cual destaca el director Enrique Lau Cortés. Además, la relación del 78% de funcionarios de salud versus el 22% de administrativo. Menciona en el comunicado que la cifra del personal encargado de salud es más elevada que aquellos administrativos. Él nos dice ahí, nos señala, en ese momento, unas semanas antes, se habían dado unas condiciones para que salieran una serie de funcionarios en esto que se le daba un bono de dos años para que renunciara. Y eso fue. Tomó esa cifra. O sea, no fue honesto y hizo una manipulación. En esto yo me acuerdo, 232. Ahora somos 232 menos. Como yo sabía de la situación, es más, lo hizo un comentario a algún periodista en ese sentido. O sea, no fue honesto con lo que él dijo. Manipuló la situación en ese sentido. O sea, que a su juicio se han maquillado las cifras que ha emitido la Caja de Seguro Social. La realidad nos muestra eso. Tú llegas al departamento de legal principalmente y otros departamentos que se sienten humillados los funcionarios históricos de allá. Porque hay muchos funcionarios muy buenos de mucho tiempo. Yo tengo contacto con muchos funcionarios y se sienten humillados porque le pusieron a este, que no hace nada, a ocupar una silla sin la responsabilidad, hasta con mejores salarios de ellos que ya tienen años. En ese sentido. Yo recuerdo que, bueno, una vez fui a una instalación de la Caja de Seguro Social y había un señor, bueno, te recibe al llegar a la Caja de Seguro Social las personas encargadas de guiar a los usuarios, a los asegurados. Y recuerdo que uno de ellos me dijo debes dirigirse donde el ascensorista. Primera vez que escuchaba ese término, creo que no existe en la Real Academia Española. Bueno, no sé. Y pregunto, ¿quién es el ascensorista? Era un funcionario de la Caja de Seguro Social. Y esos funcionarios estaban en cada elevador y eran los que presionaban PB, piso 1, piso 2. O sea, la contratación de un funcionario para que esté en un elevador presionando a qué piso se va a dirigir el usuario de la Caja de Seguro Social. Bueno, esas son las situaciones que hay que revisar. Digo, si no le das credibilidad a la institución internamente de que se hagan las reformas, se le dé la fuerza que tiene que tener la decencia y la moral, no puede hacer nada en ese sentido. Y va a seguir lo mismo. Me acuerdo, como tú acabas de señalar, el licenciado, el doctor Lado hablaba de poner el título constitucional, pero con ese título, sin el zancocho adentro, bien hecho, no dice nada. ¿Cómo asegurar que la Caja de Seguro Social, que es una institución, una de las más nobles que tiene el país, brinda un servicio de calidad, que no haya una brecha entre el servicio público que brinda la Caja de Seguro Social a las personas que durante años, décadas, han pagado por ese servicio al servicio privado? Por ejemplo, a veces los médicos se van a paro, se van a huelga, huelgas de brazos caídos en el sector público, en la Caja de Seguro Social, pero paralelamente atienden brillantemente con horario extendido en sus clínicas privadas. Entonces, ¿cómo podemos evitar o cómo el director de una institución como la Caja de Seguro Social puede tener la fortaleza o el liderazgo para atender esta situación y que se brinde una salud de calidad a los usuarios? Actuando el director de forma correcta. Él no puede provocar o exigir ninguna conducta de los que están abajo de él cuando la conducta de él no es la correcta. Así como la corrupción se permea, la decencia también. Y cuando la cabeza está permeando integridad, seriedad, honestidad, permean esto y tiene la moral de señalar a ese funcionario que no está haciendo bien las cosas. Sí. Escuché a un analista decir que el próximo quinquenio sería uno de los más difíciles, quizás más difíciles que la administración que recibió el entonces presidente de la República posterior a la invasión. Hablamos de Endara. Y me hacía nada más vención de algunos de los retos. Las medidas paramétricas en la Caja de Seguro Social, que era un tema latente y que se debía discutir con distintos sectores, buscar cuál era la solución para rescatar la Caja de Seguro Social. El tema del 7% en vista de la deuda, el presupuesto que tenemos, cómo podemos hacerle frente a ello. Está el tema de la actividad minera. ¿Usted cree, ya que usted viene del sector salud, se deben tomar esas medidas paramétricas o se deben escuchar a los sectores sociales, a los trabajadores que tienen otra medida que podría también funcionar? Por eso te señalé al inicio que hay que presentar el porqué del problema. Las diferentes terapias, ya que estamos hablando, las terapias, cómo va a ser el efecto de ellas, y si tú no haces esta, ¿qué va a afectar? Pero previamente a todo eso, tienes que rescatar credibilidad a la institución en eso. Por eso, si no hacemos esa reforma administrativa, paralelamente a todo, no es que voy a hacer esto y después lo otro, no, no, paralelamente, y el próximo gobierno va a tener que trabajar 48 horas al día, 10 días a la semana para esto, y en muchos sectores, y más como está este gobierno irresponsable dejándole la situación al panameño, no al presidente, al panameño, entendamos esto. Entonces, nosotros eso tenemos, y después entonces tenemos para plantear todo eso y las consecuencias, cómo cada uno de los cuatro millones de panameños se va a afectar, si pasa esto, si pasa lo otro, si no se hace esto. Entonces, entendamos, esto no puede imponer, y quiero, mire, creo que el ejemplo de lo que acaba de suceder en octubre y noviembre en Panamá, una reacción, y de los jóvenes que salieron a protestar con lo de la minera, es un ejemplo que tenemos que hacer. Tú tienes que hacer la consulta con decencia, tratando de manipular, que fue lo que sucedió al final, en este sentido, de que en cuatro días aprobaste la ley de minera, siendo un viernes, tercer debate, sanción del presidente y publicación. O sea, esto no puede suceder, pero tienes que tener credibilidad en esto, y tienes que darle esa base legal de una institución con responsabilidades de los que la están dirigiendo. Este es un asunto que debe atender el próximo gobierno, que se instala a partir del primero de julio del año 2024. En su momento, el asesor presidencial, Rafael Mejita, dijo que este gobierno del Partido Revolucionario Democrático no tenía el capital político para atender el tema de la caja de seguro social, y eso generó en su momento cuestionamientos cuando él emitió este comentario viniendo de un asesor presidencial. Pero no cree que ya los sectores están cansados de detectar una crisis, de detectar un problema, y que el Ejecutivo convoque una mesa de diálogo, una mesa para muchos sectores, la ven como para perder el tiempo, porque no se toman después las medidas necesarias. Bueno, lo que señala del vocero del gobierno va a cumplir el próximo martes, actualmente 2 de enero, fue cuando dijo eso hace dos años, lo cual para mí fue una vergüenza, porque prácticamente había dicho nosotros estamos sin posibilidad de gobernar, porque eso es de gobernar, en este sentido, dos años antes. Y yo creo que nosotros, tú tienes que tomar las medidas, pero explicándole a la población en el asunto, y todas las consecuencias, y no es diálogo, ni mesa, ni nada de esto. Yo, eso dejemos claro, este es un asunto que tú tienes que tener dos, tres semanas, porque ya tenemos, sabemos la enfermedad, sabemos las causas de la enfermedad, sabemos los diferentes tratamientos, y qué sucede si no se toman esos tratamientos en conjunto, individuales, en esto. Eso se sabe, lo que hay que explicarle a la población en ese sentido. O sea, esto no es una mesa para estar un año, y no, 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 esto es una, es una instancia para que la población comprenda toda la situación en detalle, y eso no necesita ni un mes en ese sentido. Ya que usted mencionó la fecha 2 de enero, se espera que este 2 de enero del año 2024 se instale la segunda legislatura del quinto periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional, es decir, es el último periodo que tienen los diputados para sesionar, es el último periodo que tiene el presidente Laurentino Cortizo de ejecutar los planes de su gestión. ¿Usted qué espera del mandatario de la República y de ese discurso que va a emitir a la nación el 2 de enero? ¿Qué suerte que es el último periodo? ¿Por qué dice qué suerte? Después de cuatro y medio periodos que han pasado, que ha sido un desastre para el país en una situación sinceramente lamentable, y los panameños tenemos que sentirnos tristes en eso, ¿qué suerte es esto? El discurso va a ser una copia de todos los discursos que pareciera que está en el país de Alicia y las maravillas, porque no, y digo, lo mejor es qué suerte es el último semestre del gobierno actual de asamblea y de que una asamblea vergonzosa, exceptuando tres, cuatro diputados y un ejecutivo sinceramente que ha dado vergüenza. ¿No espera nada bueno del ejecutivo ni del legislativo? Después de cuatro años y medio que no has tenido nada bueno, ¿qué vas a esperar? Te hago yo la pregunta ahora, ¿qué vas a esperar en estos últimos seis meses? Nada. Mira, el presupuesto que todavía no está aprobado y he estado escuchando ahora que venía para acá, tú no has hecho ningún ajuste del presupuesto, ha manipulado hasta esto y explicaba en otro canal el economista Bazán, Ernesto Bazán, de que han bajado dos mil millones de dólares, no del presupuesto del año pasado, de los cinco mil más que habían puesto, de esos cinco mil han bajado dos mil millones de dólares. O sea, no seamos ingenuos, lo que no has hecho en cuatro años y medio no lo vas a hacer ahora y ya ese es su costumbre y su ADN. Sí, y para tener contexto aquellos que nos están viendo por la pantalla de ECO TV y que nos están escuchando por RPC Radio, el presupuesto del año dos mil dos mil veintitrés era por arriba de los veintisiete mil millones de dólares. Viendo el Ejecutivo presentó en la Asamblea Nacional el presupuesto del año dos mil veinticuatro. Este presupuesto ascendía a los treinta y dos mil millones de dólares, escuchen bien, treinta y dos mil millones de dólares. El Ejecutivo manifestó que en efecto por recomendaciones de los diputados que dicho sea de paso la Asamblea aspiraba a un presupuesto de doscientos seis millones de dólares y que recomendó algunos reajustes en distintas instituciones y no recortes. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Presenta un nuevo presupuesto pero el presupuesto asciende a treinta mil millones de dólares, es decir, como usted menciona, es superior a la cifra del presupuesto del año dos mil veintitrés que era por arriba de los veintisiete mil millones de dólares. Hay un recorte de dos mil millones de dólares y en medio de esta austeridad que dice tener el Ejecutivo escuchando la versión del Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuesto se mantiene todavía los montos de viáticos, dietas, alquileres. ¿Existe entonces una verdadera austeridad en medio de un presupuesto que sigue siendo el más elevado en la República de Panamá? Por eso te señalo que vas a esperar para ese discurso, que vas a esperar estos seis meses. Esa ha sido la tónica. Mira, yo recuerdo y las personas no prestaron atención a algo que a mí me impactó al inicio del gobierno. Cuando salieron a buscar dos mil millones de dólares de préstamo para pagar a los proveedores que la había dado, ¿por qué no tomaron primero medidas de austeridad y ver si esos dos mil millones de dólares saldrían de acá internamente sin pedir? Fue lo más fácil. Y lo digo con conocida de causa porque yo fui parte del gobierno del presidente Endara y se encontró el país hasta peor que esto y no se fue a pedir un real de dinero. Fue a pedirse se ve austeridad inmediatamente y se hizo la austeridad y se recuperó el país. Pero el problema es que los gobiernos PRD, todos los gobiernos PRD y hoy día tenemos tres candidatos PRD, tengamos claro esto, han estado acostumbrados a eso, a administrar riqueza no a administrar pobreza. Entonces va a suceder, ha sucedido eso, a buscar plata más fácil pedir plata prestada que ver la austeridad que había que tomar. la deuda actual ha ascendido de manera drástica, ha sido la administración presidencial que más ha elevado la deuda que supera ya los 47 mil millones de dólares y solamente en este en esta vigencia que se aproxima en el año 2024 se deben pagar 5 mil 757 millones de dólares. Es decir, en este presupuesto general del Estado que es sumamente elevado, el próximo ejecutivo, el próximo gobierno que se instale a partir del 1 de julio del presente año sin saber si tiene palpablemente los recursos necesarios, deberá hacerle frente al empago de una deuda podrá cumplirse algunos proyectos que yo he escuchado de candidatos presidenciales que quieren colocar o iniciar mega obras como el tren hacia David Chiriquí, la continuación de la extensión de la línea del metro y otros sin número de proyectos. ¿Podrá esto ser posible con este escenario en las finanzas públicas? Bueno, va a ser difícil pero de austeridad, va a tener que hacer austeridad y voy a traerte de nuevo a treinta y tantos años atrás. El presidente Endara hizo esto y las obras grandes en ese tiempo se autofinanciaron. Hoy día tuvimos el apagón este el día 24 pero teníamos recordémonos que en el año 88 y 69 había apagones todos los días de 3, 4 horas y había que aumentar la presa del Bayano. Eso se hizo en el gobierno Endara sin pedir un real prestado. La extensión, la ampliación de Arraiján Chorrera, de Panamá Arraiján no se pidió un real prestado. O sea, tú tienes que hacer la austeridad aquí, los alquileres, las asesorías y las consultorías que no dan ningún resultado. O sea, hay una serie de elementos que hay que revisar en ese sentido para que tengamos la austeridad y la creatividad de generar la economía nacional. Hay elementos como la reconstrucción de las escuelas. Eso te generaría trabajo, te genera 7%, te genera impuestos de la renta de una vez y comienza a moverse la economía. Hablando de esta ausencia de austeridad, se ha cuestionado al gobierno en las últimas semanas por el manejo de los recursos del Estado con relación a los auxilios económicos y la partida discrecional, el presupuesto de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que el próximo presidente podrá tener el carácter, los pantalones para poder eliminar estos privilegios? Mira, el regreso de nuevo al presidente de Endara le presentaron eso de la partida discrecional y él se negó y no usó, y no tuvo, él no usó partida discrecional. Después, a partir del siguiente, todos usaron. Yo, no quiero hacer propaganda, pero el único que ha planteado públicamente que eliminará las partidas discrecional ha sido el licenciado Ricardo Lumbana. Y esto, nadie ha dicho absolutamente nada en esto. Porque es una vergüenza que ese dinero se han gastado 150 millones de dólares para que presidentes que han mandado ramo de flores a su esposa pagado por eso. Serenatas, cirugía cosmética a los amigos. O sea, por favor, yo creo que y ninguno y tú sabes, yo soy parte del equipo de Lumbana y no lo sé, pero el único que ha planteado eso, los otros han guardado olímpicos silencios porque quieren seguir en ese sentido. Entonces, o hacemos las cosas bien completamente o integralmente o entonces vamos a seguir más de lo mismo. Ah, bueno, en vez de darle 40 botellas a cada diputado le voy a dar 15 para tenerlo contento, por favor. Es eso, porque eso no es solo ese, el insulto al empleado serio que hay en cada una de la institución del gobierno. en ese sentido. Gracias, señor Carlos Abadía, ex viceministro de Salud, se nos acabó el tiempo, gracias por su participación, espero que tenga un excelente martes, que la pase bien y que se prepare en las últimas compras de fin de año para que pueda tener un excelente 2024. Igual, un feliz 2024 para ti y toda la familia de Metcon y el pueblo panameño. Gracias.